En el presente video tutorial se detallará y especificará la construcción y particularidades del recurso llamado objetos de aprendizaje. El presente tutorial es desarrollado por el área de dirección de tecnologías digitales para la educación, gestión y virtualización de contenidos, conjuntamente con la coordinación de virtualización de contenidos. El objetivo de aprendizaje es uno de los recursos audiovisuales que cuenta nuestro kit de virtualización. Lo vamos a encontrar en las diferentes carpetas de plantillas que nos brindará el área correspondiente para el inicio del desarrollo de la construcción de recursos de las diferentes asignaturas que nos son asignadas. Las vamos a encontrar como plantilla de objeto de aprendizaje. Vamos a conversar y especificar la estructura que deben tener los objetos de aprendizaje para que sean detallados, construidos específicamente por los docentes, expertos y diseñadores de la asignatura. Recordemos que el objeto de aprendizaje es un recurso que va a enriquecer el desarrollo y experiencia académica del estudiante de la Universidad Continental. El documento como plantilla de objeto de aprendizaje va a tener la siguiente estructura. La cual nosotros como asesores de los diseñadores tenemos que garantizar que esta estructura se respete al 100%. Ya que esto va a ayudar a garantizar la estandarización de contenidos de toda la Universidad Continental en sus tres modalidades, modalidad presencial, semi presencial y a distancia. Por lo cual es muy importante que como asesores debemos garantizar que cada docente cumpla y estructure sus contenidos de acuerdo a esta plantilla. Esta plantilla va a iniciar con una carátula, llamémosle de esa manera, la cual va a tener tanto la especificación para el título del área y la asignatura. En el título detallaremos el texto del tema o eje temático que se va a dilucidar en esta presentación. Recordemos principalmente que el objeto de aprendizaje no es el material de exposición que cada docente maneja en el desarrollo de sus sesiones de clase. Importante este comentario, estimados asesores. Este material es complementario y tiene sus particularidades, las cuales vamos a seguir detallando. En la primera diapositiva o slide de carátula tendremos a bien colocar el título del tema o eje temático y debajo la asignatura. Importante este documento, no debe contener información específicamente a qué unidad corresponde, no detallar o pedir a los docentes que no coloquen sus credenciales, nombre, cargo, etc. Recordemos que este contenido es multimodal y también multisede, quiere decir que estos recursos van a ser compartidos a las diferentes sedes y diferentes modalidades. Debemos utilizar esta plantilla adecuadamente, por ejemplo, en la parte superior derecha tenemos un audio que se denomina cortina de inicio, que viene a ser un audio musical que acompaña a la presentación e inicio de la PPT. Del objeto de aprendizaje. Recordemos que el objetivo principal de este recurso es enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Para lo cual, una característica principal de este recurso es de que cada diapositiva, cada slide, tiene que estar acompañado con un audio, con una locución por parte del docente. Para lo cual, usamos la siguiente herramienta, muy fácil, la cual está en todos los documentos de PowerPoint. Para lo cual, tenemos que ir a la opción o pestaña Insertar, la opción Audio, Grabar Audio. Inmediatamente va a aparecer una herramienta que va a ayudar a grabar el audio. Solamente tenemos que darle clic al botón rojo e inmediatamente estará grabando la locución, la voz del docente. Para finalizar, simplemente le damos en pausa. Si deseamos, vamos a escuchar cómo fue la grabación, para ver si salió correctamente, etc. Y si ya estamos de acuerdo en que este audio cumple los requisitos mínimos para su grabado, simplemente le damos clic en Aceptar. Inmediatamente saldrá el ícono de una bocina que cuente con la grabación de esta diapositiva. Importante, la grabación tiene que ser por cada diapositiva, por cada slide. Y simplemente lo ubicamos en el mismo sector, parte superior derecha, fuera del slide. Para que no se pueda, obviamente, visualizar. Y en esta primera diapositiva, siempre debemos tener el primer audio que contiene la cortina de audio de inicio, que todos deben mantener, y seguido del audio de esta diapositiva, iniciando esta presentación. Continuando con la estructura, tenemos la introducción a este objeto de aprendizaje. La introducción viene a ser un breve contextualización del eje temático tema que se va a dilucidar en este objeto de aprendizaje. Importante, continuado a la estructuración de este objeto de aprendizaje, tenemos el contenido, en el cual tenemos que tomar las siguientes especificaciones. Este objeto de aprendizaje, tanto con la introducción y el contenido, no tiene que sobrepasar a ocho diapositivas. Quiere decir, ocho diapositivas o slide como máximo. Segundo, la información tiene que estar clara. Se sugiere, y es necesario, manejar contenido gráfico, imágenes, resumen, organizador de conocimiento, etc. Lo cual va a enriquecer este material. Evitar usar demasiado texto, más que en los encabezados. Ya que el objetivo de este material es que la información que se plasma en cada diapositiva, en cada slide, debe tener la locución, explicación del docente. Entonces es innecesario que exista texto. Siguiendo la estructura de este objeto de aprendizaje, ya teníamos la introducción, el contenido, y tenemos también un slide denominado evaluando lo aprendido. ¿Qué debemos colocar aquí? Como se puede visualizar, es una pregunta objetiva. Quiere decir, que se va a compartir un enunciado, la respuesta a este enunciado correcto, en la alternativa A, y tres alternativas distractoras. Teniendo una pequeña retroalimentación, o conocido como feedback. Para lo cual es necesario, estructurar dos preguntas, del contenido detallado en las diapositivas anteriores. Importante. Siguiendo con la estructura que nosotros debemos garantizar que cada docente debe tener, tenemos las conclusiones. Información que encierre, que concluya a todo lo expuesto en las diapositivas anteriores. Ya finalizando, debemos garantizar que exista una bibliografía. ¿Dónde o de dónde se ha extraído toda la información compartida en los diapositivas o slides anteriores? Y, para finalizar, muy importante, estimados asesores, finalice con esta diapositiva, que es una diapositiva de cierre, el cual no debe ser locutado por el docente. Esta diapositiva de cierre ya tiene un pequeño video, como el que acaban de observar. Y también cuenta con una cortina de audio de finalización, el cual visualizamos en la parte superior derecha, con ese icono de la bocina. El cual vamos a mantener tal como está. Importante que debe tener la diapositiva de inicio y la diapositiva final y de cierre. Perfecto. Tomando y teniendo en cuenta esta información, estimados colegas, finalizamos con las recomendaciones ya detalladas en el presente video con respecto a los objetos de aprendizaje.